Bueno, entonces, la galería de Gachi se ha ido moviendo en distintos lugares. Hoy día está, ¿dónde está exactamente? Perdón, me perdí. ¿En Palermo? Sí, está en Palermo hoy. Y bueno, venía con una selección, como les decía, que tú puedes describir si quieres en un instante. Pero quería precisar, y me gusta mucho eso, del mundo de galeristas, que en realidad cada uno siempre viene de un espacio como de la pasión. Y Gachi, su formación, es actriz y diseñadora teatral. Así que te dejo quizás cómo explicarnos eso. Bueno, en realidad mi formación es muy ecléctica, porque por la universidad soy licenciada en turismo. Siempre tuve dos grandes pasiones, o tres que, bueno, fueron las artes, la naturaleza y los viajes. Y gracias a Dios a lo largo de la vida tuve la oportunidad de ir integrando todos esos intereses y logrando ponerlos no solo en mi vida cotidiana y afectiva, sino también en lo profesional, ¿no? Como empezar a integrar todo eso. Y también la cuestión pedagógica, o sea, pensar que me interesa muchísimo esta sensación de pensar la vida como un aprendizaje continuo, como que somos portadores de cierta luz, de cierta llama, y que lo que recibimos y amplificamos lo podamos pasar también a las generaciones nuevas. Ese intercambio de conocimiento, desde el aspecto más humanista, me parece muy, muy interesante. Perfecto. Bueno, y eso es algo que hace tiempo como difundes tanto en Buenos Aires como participando en espacios internacionales, muestras internacionales, promoviendo ello, y feria también, ¿no? Hay una larga trayectoria ahí como de entender que en realidad como las ferias internacionales son instancias de intercambios también. Me parece como importante. Terminaré como el lazo entre Argentina y Chile comentando que este año hay seis galerías argentinas, lo cual es bastante interesante con representación o presencia de más de 40 de ellos, así que es sin duda algo que vamos a consolidar como en el tiempo. Bueno, la parte del programa que les teníamos como el 28 de marzo era la visita de una muestra que Sammy lleva bastante tiempo preparando en el MAVI, el Museo de Artes Visuales. Ahí nos íbamos a encontrar el sábado a la mañana. Es una muestra, yo la voy a simplemente presentar en su contexto como social, que me ha llamado muchísimo la atención, que después del 1810 obviamente existía una pregunta que siempre el mundo de la cultura se hace desde este momento, que era como desde la decencia, desde el lugar del arte, desde la importancia o no, que el arte se expresara a pesar de lo que ocurría en la calle en Santiago, y obviamente con mucha tranquilidad, sabiduría y convicción, el Sammy instala la muestra, quizás porque tiene una trayectoria ya de haber vivido bastante eventos históricos desde su formación. Te presento un instante porque uno nunca sabe a quién le va a llegar este video, a los amigos ruso, a los amigos turcos, todo lo que hemos dicho que mañana lo iban a escuchar, pero tu formación con un maestro como Rodolfo Paso, como Adolfo Cub, en la Universidad de Chile, la Grecia era mucho más apta que yo para conversar de esto, pero te ha permitido en el fondo, o ha hecho que, y después pasar quizás como unos años o un tiempo en Nueva York también, te ha permitido tener siempre una visión, creo, bastante convencida en relación con el mundo de la cultura del arte y no desde la censura, y yo agradecí muchísimo el hecho que no dudaras ni un minuto de abrir esta muestra, a pesar de esta situación justamente un poco fuerte en el centro de la ciudad en este minuto. Entonces se inaugura en enero, y para que aumentarle el espacio épico a esta muestra, es que aparece la pandemia, así que hoy día la muestra está como, no sé si encerrada, yo encuentro que está maravilloso que la muestra esté viviendo sola, y que todos estos, la muestra de los cuadros, como todas las esculturas, las fotografías, estén teniendo su vida propia, yo quiero imaginarlo así, pero la Grecia tendrá quizás su sensación, pero como cuando un museo está encerrado, uno no sabe lo que pasa entre todas las obras de arte que están ahí como conversando entre sí, eso como una opinión un poco como poética. Y bueno, la idea es de dejar a Grace conversando contigo, artista, licenciada en artes visuales en la Finisterra, ha trabajado como artista y ha tenido relación con el libro como sub-30 en 2014, eso significa que tenía menos de 30 años en 2014, y ganaste la beca AMA en 2015, lo que te permitió ir a vivir como, vivir la residencia Gaswork en Inglaterra, para volver finalmente en el mismo museo, como donde justamente AMA organiza una muestra que, a la vuelta de Gaswork, instalaste ahí en 2016. Y bueno, hay otro personaje que puede ser interesante como artista ahí, del cual seguramente van a conversar, que es Eduardo Vilche, que a ti te ha influenciado muchísimo. Así que eso es, creo yo, la presentación, y la idea era que se pudiera como en esta instancia visitar la muestra, porque tenemos como un material que organizó Sammy en cuanto a filmar toda la, o fotografiar como todo el montaje, y Grace le tiene muchas preguntas. Así que, bienvenidos. Te toca Grace. Ah, perdona. Sí, no, no, que quería decir que me pareció, cuando nos invitaron a esta conversación, muy interesante pensar también las coincidencias, intereses que hay, y en diálogo entre las obras de Sammy y de Grace, porque Grace también pone mucho énfasis en aspectos que son cromáticos, que tienen que ver con la materialidad de las obras, y con lo gestual, y le interesa de alguna manera, en cada uno de los lenguajes que aborda, al igual que Sammy, exponer la naturaleza de esos lenguajes. Y también, no solo trabajar con deconstruir objetos, o elementos y materias, sino también trabajar con el texto, cosa que vamos a ver mucho ahora, en las obras de la muestra, ¿no? Sí. A mí me encantaría que partiéramos viendo el video que mandó Sammy, si podemos ver eso. Gracias. 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 Y si podemos pasar a ver la presentación en PowerPoint, sería fantástico, para poder hablar con las imágenes acompañándonos. Eso. ¿Podríamos pasar alguna pintura, por favor? Eso. Ya, estamos bien. ¿Cómo estáis, Sammy? Aquí estamos, lo más bien, gracias. Qué bueno. Estamos atentos. Qué bueno. Oye, yo quería empezar, bueno, primero me gustaría que pasáramos a una imagen de los cubos de madera, si es posible, porque me llamó mucho la atención que ayer mencionaste que empezáramos por los cubos, o sea, que tú empezaste por los cubos. ¿Nos podrías contar un poco sobre eso? Eh, mira, lo que pasa es que yo siempre estoy atento, bueno, primero creo mucho en las casualidades, en el inconsciente, en los mensajes de la vida, etcétera. Yo tengo una gran amiga, que somos amigos de toda la vida, etcétera, y que es filósofa, que se llama Beatriz Contreras. Beatriz ha transmitido sobre un filósofoso que se llama Paul Riquet durante muchos años, y ha comentado y ha conversado y yo la he escuchado, etcétera, y de repente estoy en una librería y encuentro este libro que se llama La Memoria, la Historia, el Olvido. Bueno, yo, bueno, voy a mirar este libro. Por supuesto, me es muy difícil comprender el alto nivel que tiene este filósofo que habla cosas bastante difíciles y todo, pero digo, a ver si trato de entenderlo y lo transcribo. Y al transcribirlo aprovecho de dibujar y hacer estas caligrafías, pero a ver si a lo mejor me saltan frases o a lo mejor me saltan ideas que puedan ser interesantes, etcétera. Y encuentro un cajón viejo donde yo apoyaba las pinturas para pintar, que no sé cuál es el origen ese cajón, no sé cómo llegó ahí. Y empiezo a transcribir el texto, y me empiezo a dar cuenta que es muy interesante y muy atingente, como muy, tenía mucho que ver con lo que me estaba pasando a mí en ese momento, y empiezo a transcribirlo, y eso empezó a abrir como una caja de Pandora, digamos, empezó a aparecer y a aparecer cosas, empecé a armar más cubos de esto, y así es el inicio del trabajo. O sea, así comienza este trabajo. O sea, podríamos decir, por lo que tú estás contando, que la transcripción, así como yo lo entiendo, fue como una manera también de entrar en el texto, ¿no es cierto?, como de entenderlo. Claro, la transcripción... ¿Se podría entender así? Por supuesto, fue una manera de entrar al trabajo, pero también, claro, pero es como tener como una premonición de que algo había ahí que podía ser muy fructífero, y que no se podía interpretar de manera directa, sino que a través del inconsciente, a través del mundo realmente del color y de los sentimientos que el color va produciendo, ¿no? Claro, claro, sí. Yo entiendo, o sea, lo que tú estás diciendo me parece súper interesante porque para mí lo que pasa con ese texto es que como que se convierte en una imagen, ¿no es cierto?, o sea, como que el texto ya en algunas partes desaparece como tal, desaparece como texto, desaparecen las letras, y ya se convierte en una cosa como imagen total, o sea, es una cosa muy del inconsciente eso, ¿no es cierto?, como... Ahí es cuando viene, ahí es cuando viene el perdón y el olvido. A ver, explícame un poco eso, cuéntame eso. No, lo que pasa es que, que en la medida que tú te vas metiendo, que se oye, vas a pensar, o sea, las primeras cosas que aparecen interesantes son que, precisamente, Riquier cita a Borges, cita a Borges y a un cuento de Borges que habla sobre Funes el Memorioso. Y Funes el Memorioso es una persona que se acuerda de todo, absolutamente, de todo lo que le ha pasado en la vida. Y, bueno, y Borges dice que si nosotros no fuésemos capaces de olvidar algunas cosas, no podríamos vivir, porque tendríamos todas las heridas abiertas y, entonces, es necesario saber también olvidar. Y ese texto me quedó recumbando muy fuerte, porque, precisamente, esto se refiere también a la vida personal, a la vida histórica de los países, o del planeta, o lo que sea. Entonces, es entretenido ver esa descripción, digamos, entre cuándo hay que olvidar, cuándo no, cuándo hay que perdonar, cuándo no, etcétera. Y eso se transforma en que, una vez que yo trato, leo, 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 y de repente empiezan a aparecer los colores. Empiezan a aparecer los colores como una manera de, no sé, de interpretar eso que estoy leyendo. Ahí aparece el color. Sí. El color para mí es como la cosa, es la cosa más esencial de todas, ¿no? Es una cosa que no necesita, que no necesita ninguna traducción, que no necesita, es como una nota musical, es como, es lo esencial. En ese sentido, estaba leyendo el otro día, estaba releyendo un libro que a mí me encanta de Albers, que es como el libro más importante de él, que es la interacción del color, ¿no es cierto? Y estaba leyendo ese libro y me hace pensar en esto que estamos conversando, ¿no es cierto? Que el color es como el medio más inestable del arte, es el medio más, ¿cómo es que lo dice? Dice lo siguiente, dice, en la percepción visual un color casi nunca se ve como es realmente, como es físicamente. Este hecho hace que el color sea el medio más relativo en el arte. Y estaba leyendo eso y pensando en tu exposición y el color que tú tiendes a usar o los colores, la paleta cromática que tú tiendes a usar, como que se escapa o trata de escapar un poco de eso relativo para mí. Y trata de ser como el color más estable, o sea, el color como los colores brillantes, los colores que se ven como que tratan de verse tal como son. ¿Tú qué piensas sobre eso? No sé, mira, sí, puede ser. Lo que pasa es que yo con el color ha sido una aventura de toda la vida, porque uno tiene que, uno trabaja con personajes que tienen mucha importancia entre sí y entonces para que se puedan ver es necesario aplacar algunos, ¿no? Entonces, toda la vida ha sido como un trabajo de que no toda la exuberancia es buena y yo tiendo a ser exuberante, caliente, cargoso, me entendí, barroco, etcétera. No sé si barroco es la palabra, pero cargante. Pero yo percibo eso más que nada en los cubos. Aquí estamos hablando de los cubos todavía, sí. Estamos hablando de los cubos, pero en los trabajos anteriores quizás también. Entonces, hay siempre un esfuerzo como de llegar a una cosa más equilibrada con el uso del color. Eso es lo que yo te podría decir respecto a eso. Pero nace de algo como intuitivo siempre, ¿no es cierto? Es decir, es que nací al lado de un circo. Yo creo que eso tiene que ver, yo creo, yo pienso que el paisaje en el cual uno nace, el paisaje en que uno se desarrolla en la infancia... No, algo se interfirió, parece. Ah, ya. Pero te quiero decir que ese paisaje en el cual uno se desarrolla, se mete para siempre en la vida de uno. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y uno de repente trata de salir de ahí, pero la verdad es que es interesante como eso siempre está presente. Uno puede salir a dar la vuelta y volver, pero al final esa esencia permanece, ¿no? Entonces, es distinto cuando tú estás en un... Naces en un barrio, me imagino yo, no sé, yo nací en una cosa muy colorida, muy vital, ¿no? Entonces, que era el centro santiago. Entonces, esto también tiene que ver con edificios, con lo que se ve desde las ventanas. O sea, tiene muchas lecturas familia. También es un laberinto, ¿no? Entonces, y de colores, ¿no? Que el color te va como guiando hacia distintos puntos, ¿no? O sea, una cosa así. Sí, sí. Sí, eso que dices de laberinto es bien interesante. Yo no lo había entendido de esa manera, la verdad. Porque para mí el laberinto es un lugar en donde uno puede permear, en donde uno puede como transitar. A mí me costó transitar por aquí, por ejemplo. Como que siempre me generaba como una distancia, como una cierta, como casi como una solemnidad lúdica, si es que eso fuera a existir. No, los niños se metieron, los niños se metieron. Sí, los niños, sí. Los niños se metieron a todos lados, los niños se metieron arriba. Claro. O sea, claro, cuando uno no tiene ese problema de que esto sería arte, digamos, y entonces ya te da lo mismo. Ahora, igual los niños me ponían un poco nervioso, porque igual las revolvían bastante. Sí, seguro que sí. Eso. Que también la distancia entre las obras y la relación de esa dificultad de transitarlas tiene que ver con cómo ellas se relacionan entre sí, y esta cosa de lo lúdico que se da en cada una de las piezas. No solo de estas monolitos o esculturas, sino también eso se ve en las pinturas, me parece. Sí, lo que pasa es que los monolitos empezaron a meterse en las pinturas. O sea, empezó a esta cosa rígida de estos edificios, esta cosa geométrica, se empezó a meter de a poco en la pintura y también fue muy entretenido. Bueno, y eso también coincide con un montón de cosas que me han estado pasando en los últimos años, porque yo soy expresionista total, digamos, descendiente del nieto de Pollock y de Kuning y de todo eso, y de repente aparece una fuerte influencia de Vilche, Albert, etcétera, etcétera, que empieza a aparecer, no sé, porque empiezo a conocer a los minimalistas, tan tardíamente los había visto, pero nunca me ha interesado. Se nota eso. Empiezan a aparecer estos brasileros, empiezan a aparecer gente que conozco afuera, el museo ese que está en Día Bicon, etcétera. Entonces empiezo como a sentir que hay algo que me está mandando también unos mensajes, también absorbo eso y trato de incorporar eso a lo que yo siempre he hecho, porque me interesa, porque veo que ahí hay algo esencial que para mí es bueno, ¿entiendes? Entonces de ahí se empieza a producir esta obra. Y eso que tú dices de esencial, Sammy, ¿cómo es eso? Porque yo relaciono eso de esencial también mucho con las pinturas que estamos viendo, ¿no es cierto? Claro, es como hacer la cosa, hacer, mira, ahora estoy muy confundido, porque es como hacerlo más con lo menos, pero ahora que estoy estudiando fotografía y he estudiado algunos fotógrafos, hay uno que no me acuerdo en este momento cuál que decía hacer más con lo más, digamos. O sea, que era totalmente, o sea, en este tema hay diversas posiciones y se puede llegar a ciertos lugares de cualquier forma. Entonces, en realidad lo que uno piense de la cosa, sí, es interesante, pero la cosa es la interesante, o sea, es... La cosa es la interesante, sí, la cosa es la interesante, totalmente. En ese sentido, la cosa... Sí, para mí también la cosa es lo interesante, no tanto lo que uno puede como... Porque uno se puede ir por las ramas a veces, ¿no es cierto?, con lo que uno puede pensar sobre la cosa. A cualquier parte. Siempre he entretenido a hablar de una obra para poder dimensionar lo que se... ¿Me entendís de qué se trata esto? Pero la verdad es que hay un lugar que siempre permanece un cierto velo, un cierto misterio, que es como... El otro día Samuel Doña me manda un mensaje que dice una frase de Oscar Wilde, que ya cuando entendiste la obra, la obra está muestra. Y a mí me pareció súper bonito eso, súper entretenido, que es como que siempre tiene que haber un misterio ahí, ¿no? Es como... Y también en relación a la fotografía es interesante porque la fotografía no hace eso, la fotografía lo muestra todo. En cambio la pintura, no. La pintura siempre tiene un halo de misterio en ese sentido. Más pudor. ¿Cómo? Más pudor. Más pudor, digo. Puede ser, sí, puede ser. Sí, siempre tiene un halo de misterio, es verdad eso, es verdad. En ese sentido, o sea, a mí, yo, la verdad es que cuando vi tu exposición y te escribí así patudamente de la nada, como que yo rayé un poco con tus pinturas, me pareció como de una estrictez que yo no te había visto antes, como una estrictez de los medios, como que tú dijiste, como voy a eliminar como la mano en algunos gestos más manuales, fuiste súper estricto con la forma, las redes que hay atrás que como que entramañan todo. O sea, me parece como tan interesante lo que pasa con el plano pictórico, como se separan las formas de las redes de atrás, como el color también se transforma como en una suerte de, como de personaje casi. También pensé en eso, como que el color y la forma tiene una, como una gran personalidad que va de acuerdo, por ejemplo, acá, acá este es un muy buen ejemplo de eso. ¿Tú pensáis, Sammy, en los colores como personajes a veces, o como mentes con personalidad? Porque acá hay algo como medio como humanizado incluso. Claro, eso me parece ser una cámara de cine, pero también es como un ratón. La verdad que yo no, yo simplemente, yo sigo a mi maestro Paul Klee, que siempre decía, saca a pasear la línea como si fuera un perro. Y empiezo, como te digo, siempre, o sea, la verdad que más o menos tengo una cierta idea de lo que quiero hacer, pero una vez que me meto a hacerla, ya trato de perderme, trato de no saber dónde estoy, y confiar que el instinto me va a llegar a alguna parte. Entonces, estas líneas, estas líneas fueron, es como lo mínimo del dibujo, es tirar líneas. Es lo mínimo del dibujo, sí. Claro, son líneas, pero esas líneas empiezan a agarrar un ritmo, y empiezan a agarrar y de repente se juntan, de repente se abren, de repente se aprietan. Y todo ese juego que empezó a pasar, me pareció fantástico porque se producían profundidades, salidas, entradas, aprietes, luces, con una cosa tan mínima como la línea. Entonces, yo ya había visto también, tengo antecedentes de otras personas que habían hecho cosas con líneas, y que también siempre me habían rayado. Tengo dos personas que hacían cosas con líneas que, me parece que Jasper Jones, que hacía unas cosas con líneas, y el otro es Ferrari, tu compatriota, Cachi. Sí. Entonces, a mí siempre me habían fascinado, son los dos personajes que yo detecto que hay como antecedentes de esto. Sobre todo Ferrari, porque yo trabajo en un taller en Bogotá, donde ahí hacían unos grados de él, y de repente veo como unos cuadernos de matemáticas a este señor, y digo, fantástico esto. O sea, imagínate, para un tipo que siempre estaba rotando todo de cosas, para un tipo que, como te digo, yo soy producto de mi esfuerzo, yo, cachai, o sea, yo era una persona con cero información artística, cuando era school, por supuesto, como todo el mundo, pero no con un background cultural muy grande, nada de eso, sino con un bruto. Y entonces, la cosa de refinar la manera de mirar y refinar la cosa de hacer, es una manera que, es una cosa que a mí siempre me ha traído, siempre me ha traído. O sea, yo tengo mucha preocupación de eso, digamos, de sacar lo mejor, de refinar, significa sacar lo mejor de la cosa, ¿verdad? Separarlo en la paja y quedarse con el tribo, una cosa así. Sí, sí. Ese guatero, a ese le llamo yo el guatero. Todos tienen unos nombres muy interesantes que salen en el catálogo, pero que en realidad los nombres se pusieron después pensando en lo que tenían que ver. Eso te iba a preguntar, ¿los títulos vienen después para ti o vienen durante? ¿Cuándo vienen los títulos? Después, después. Ah, vienen después, ya. Vienen después. Todos mis títulos anteriores de otras exposiciones, todas vienen, todos, todos, casi todos vienen de Borges. Todos. Y también tienen algo que vos retomás en poner título a las obras de sincronismo, de casualidad, de abrir de pronto el libro y señalar esa frase, ¿no? Exacto. Absolutamente, eso es. Eso es, porque no las elijo, sino que elijo una página, y en esa página tenemos que encontrar el título. En este caso, claro, claro, porque no es que es la onda de creer en los mensajes, ¿sí? Sí, sí. O sea, como uno no maneja nada, hay una fuerza que maneja las cosas del universo, etcétera, como esa es como la creencia, ¿sí? O sea, que la de hoy día, o la de, puede ser de un tiempo, puede ser que otro día uno piense otra cosa. O sea, pero, pero lo interesante es poder moverse, tener esa movilidad, esa libertad, ¿verdad? Entonces, entonces, por ejemplo, aquí en este caso, como este trabajo se basó en este, en esta obra fantástica de Paul Riquet, que habla temas tan entretenidos y tan, tan que a mí, bueno, yo no, por ejemplo, hay muchas cosas que yo no me di cuenta. El mono cuando escribe el texto, eso es uno de los primeros. El mono cuando escribe el texto me dice que estos temas de la memoria, la historia de los libros, en realidad son temas que siempre me han preocupado porque yo soy producto de una historia también bastante rara, ¿me entendí? Etcétera. Entonces, yo no me había dado cuenta que siempre, que siempre me han interesado. Yo también tengo un perro, este no es perro, no está en mi casa, ¿ah? Yo tengo, yo sabía que tengo un perro que quiero envenenar, pero ahora está caliente. No, pero les quería decir otra cosa, me perdí. Sí, les quería decir que... En la referencia, en el hecho que en el fondo estas temáticas... Estamos hablando de la memoria. Exacto. No, del tipo de las casualidades, no, de las cosas que uno agarra. En este caso de Riquet fue más fácil, además los títulos son, no sé si tienen que ver o no, pero a mí me sonaron cualquier cantidad cuando los puse. Es como otra parte del trabajo que tú, los títulos es una parte más. Exactamente. O sea, es una... Cuando uno se divierte, es divertido. A mí me pasa algo súper distinto con eso. Yo como que pienso los títulos durante, en general. No después, como que se me vienen durante. O incluso antes. O incluso antes de hacer un trabajo. A veces pasa. Me acordé de otra cosa. Esto es lo que quería decir. Mira, me acordé. Resulta que me hizo una entrevista, una periodista fantástica que se llama García Huidoro, me parece, trabaja por la revista Capital. Es bien difícil. Bueno, no quiero hablar mal de nadie. Es una periodista fantástica. Tengo lección, tengo formación televisiva. No debo hablar mal de nadie. Entonces. Bueno, la cosa es que esta periodista me dice, oye, me dice, porque yo hago unos acordeones de papel de colores. Ya hace varios años que estoy haciendo estos acordeones de papel de colores. Porque los voy a ir a tirar al río Ganja algún día. Y, bueno, pero de repente se me ocurrió ponerlos en distintos paisajes, en las ciudades, en el desierto, en el mar, etc. Y ella los mira y me dice, oye, me dice, pero estas son como líneas del tiempo. Líneas de tiempo. Sí. Y yo digo, wow, claro, esos son. No lo había pensado jamás. Yo no lo había pensado, pero ella lo vio. Y cuando ella lo... O sea, porque mucha gente me puede decir muchas cosas. Pero cuando una persona te dice algo que te hace sentido, es porque tiene sentido. Entonces, porque otra gente te puede decir, parece un loro parado en un alambre. Claro, tú dices, sí, bueno, no te acuerdas más de eso. Pero cuando ella me dice eso, son líneas de tiempo, yo dije, claro que sí. Claro que sí. O sea, estamos hablando de la memoria, estamos reconstruyendo una historia. Estamos... Entonces, en ese sentido, esos colores sí son una línea de tiempo. Ahora, lo que a mí me llamó la atención de esta... Perdón, Antonia. Lo que me llamó la atención a mí de esta serie, como justamente fotográfica, era que la gran gracia que tiene la muestra en general, y conociendo tu taller, es que realmente se van elaborando una alquimia que yo creo que es bastante genuina de parte tuya. Como no sabes muy bien cómo desarrollarse, y me imagino que en el espacio del Mavi, cuando una muestra se programa con dos años de antelación, realmente es el placer de pensar en estos dos años y el resultado está realmente navegando y me imagino que por eso aparece tal o tal o tal filósofo para justamente terminar esta experiencia para ti y de alguna manera como lograr confinarla en un catálogo y algo que tú te puedes prender de la muestra. Pero a mí me llamó la atención que para concluirla hubiese necesitado como salir del taller y justamente como meter estas gamas cromáticas en los espacios tanto urbanos como... Y ahí cuando hubo una necesidad de gran libertad, que es bello en la muestra, que son esas extensiones de desierto con estas líneas de color. ¿Algo ahí partió? Mencionas Beacon, mencionas como... Yo creo que realmente es una clase de historia del arte de ir a ver esta muestra, si a alguien le interesa lo que mencionas tú, el minimalismo... O sea, yo creo que realmente te has dado lo lujo de hacer todo. Lo que vas a ver es que lo interesante de esto, como también Gachi lo citó en este tema, es el tema de la educación permanente, ¿no? En el sentido que el trabajo creativo, sí, consiste en hacer una obra, pero también consiste que una cosa te lleve a la otra y que una cosa te lleve a la otra. Por supuesto, sí. Y ellos están produciendo unas cadenas que además se comparten con otros, que se comparten con otros. Entonces, me educo yo, te educas tú, nos educamos todos. Eso se expande, se esparce, y en el fondo lo que se quiere, ¿cachai? Es como producir... O sea, a mí mi tema que más me gusta de todo es ese. O sea, producir interés, producir conexiones, y producir que todos vamos como interesándonos, como dándonos cuenta que hay conexiones de todo con todo. O sea, las redes también son eso. Por supuesto, sí. Con conectar, con aprender. Entonces, por ejemplo, ahora me pasa en estos momentos que yo sigo trabajando, entonces la cosa geométrica de repente desaparece. Y el otro día tuve necesidad de hacer figuritas, porque había pasado tanto tiempo tan abstracto que quise hacer como cómics y figuritas divertidas, como lo que yo he hecho. Porque, como hablamos el otro día con Grace, les quiero decir una cosa. Grace fue la primera persona en mi vida que me pone el tema de Philip Gaston sin que yo lo ponga primero. Philip Gaston para mí es como un ídolo. Es como un mentor, una cosa que... Incluso en la exposición de la Gabriela Mistral, yo le he contado, se llama La Tercera Mano por él. Porque él dice que cuando pinta, tiene la sensación que hay una tercera mano que pinta por él. Y él no es que sea creyente, ni ninguna payasada de esas. Sino que tiene esa sensación. Entonces... Está hablando del misterio también. Claro, claro. En eso está hablando del misterio del arte, ¿no es cierto?, de la pintura. Claro, absolutamente. Entonces te digo, esa manera de ver la cosa es una manera que a mí me identifica. Creo que olvidé por dónde estaba hablando. No, estaba diciendo... Les doy la palabra. Les doy la palabra. No, y que tomás la pintura como un canalizador de algo más grande que vos. Que te entregás a ese juego. Yo creo que también por eso tu obra es tan viva, es arte vivo, porque es la obra y su circunstancia, la obra y su espacio, la obra y sus audiencias. Esa relación biológica que se va dando. Y me parece que también tiene que ver con eso, que sos un canal, ¿no? Que te excede, digo. Y por eso está viva de alguna manera. Siempre. Gracias, Gachi. Que ahora no quiero ser artista, quiero ser profesor. Sí, pero es bonito... Es bonito ese punto que estabas tocando antes, a mí como... Esa parte educativa que nos vuelve también a los cubos, ¿no es cierto? Por supuesto, porque por ejemplo... Sí, que es aprender a través de la transcripción. Lógico. Pero además, cuando hablamos de eso en Chile, cuando hablamos de eso en Chile, ¿a quién llegamos? Llegamos a muchas personas, por supuesto, pero cuando llegamos así a la esencia de eso, llegamos a Vilche y a sus señoras. Llegamos a Alicia Vega y llegamos a Vilche y siempre llegamos a ellos porque ellos han hecho un gran trabajo artístico, Vilche ha hecho un tremendo trabajo artístico, pero su trabajo de educación ha sido también tremendo, ¿te fijás? Entonces... A mí él me ha marcado mucho, mucho. Me imagino. Como profesor y como artista, me ha marcado mucho, Eduardo. Me imagino, me imagino. Sí, o sea, lo que pasa es que Eduardo enseña algo que en primer año es como que nadie te lo dice, aparte de él, y es que te habla como de la confianza en ti mismo, te habla de la libertad, te habla de la libertad de los medios, te habla, o sea, te habla de cosas que van más allá de las enseñanzas del color, o sea, te habla como de temas de la libertad, ¿no es cierto? Que son temas que han sido súper pensados por los grandes artistas. Claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que de repente como cuando la cosa se sobrelogiza, uno queda un poco paralizado, un poco aterrorizado, pero yo también pienso que como... pienso en la pluralidad, aquí voy a hacer una cita, en la pluralidad del mundo, y pienso que en realidad los seres humanos somos muy diferentes y tenemos distintas maneras de desembarcarnos en nuestros proyectos. Entonces, hay gente que realmente necesita otras maneras de ver las cosas. Entonces, bueno, eso es. Claro, pero una manera de ver las cosas, por ejemplo, es como el acompañamiento entre el arte, o sea, como esa cosa afiatada entre el arte y la educación. Como entre ser artista y ser profesor, que es lo que tiene Eduardo. Y la Alicia, obviamente. Y la Alicia, obviamente. Entonces, es interesante porque sus obras no se tornan didácticas en ningún momento, pero siempre hay una cosa como... hay una claridad, hay una claridad en las ideas igual, tanto en la obra como en las clases. Podríamos quizás como aprovechar esta transición que yo quería para que Gachi explicara justamente cuál era su vocación como en la educación y el galerismo y qué significan estos motores, ¿no? Porque, bueno, hay un programa en el MAVI que seguramente... ¿Está bien o no, Grace? Como que enchufe por ahí o querías decir algo más preciso? No, tranquila. Sí, tengo otras cosas que quiero hablar, pero está todo bien. Perfecto. Sí. Pero como quiero agradecer al MAVI que tiene esto, saludar a la María Irene Alcalde que seguramente anda escuchando aquí. Entonces, coméntanos, Gachi, ¿cuál es tu sensación de esta doble vocación que puede existir? Como yo lo he compartido muchísimo, bueno, con AFA, la feria tiene una fundación en la educación, entiende que debería, en el fondo, como también tener un rol desde lo privado de apoyar y quizás sustituir alguna situación de que instituciones no harían eso. Cinco minutos para explicar, aclarar esto. Yo creo que es fundamental esta posibilidad de pensar con otros, porque de verdad creo que el conocimiento se construye colectivamente y que uno amplifica con la sinergia de hablar, de discutir y de pensar con otros su propia capacidad de ir más allá de los límites con los que veníamos. En ese sentido, desde el inicio de la galería, yo entendí que era muy importante la pata educativa. La galería abrió en el año 2008 y en diciembre del 2011 estábamos lanzando nuestro programa que se llama Proyecto PAC y que es justamente una instancia de colaboración, una plataforma de producción y de discusión y también de investigación para artistas, para curadores, para teóricos, digamos, que me parece que poder propiciar esos cruces es fundamental y también me parece que la manera de la producción en arte contemporáneo tiene que ver con eso, tiene que ver con poder establecer lazos que excedan lo profesional, que sean afectivos y efectivos también, o sea, no quedarnos en el amiguismo, obviamente, pero ser conscientes de que vamos a poder superar esas instancias con otros, ¿no? Y el programa de residencias tiene que ver con eso, o sea, yo este año en el stand de Chaco tengo obras de Tarik Sepúlveda, que es una artista chilena que conocí el año pasado en Córdoba en estos intercambios que vos mencionabas, ¿no? Entre ferias argentinas y chilenas y esta posibilidad de empezar a poner a nuestros artistas en diálogo y de alguna manera me interesó mucho el trabajo de Tarik y nosotros la invitamos en febrero a hacer una residencia en la galería y quedarse con nosotros porque me parece que hay que poder ampliar, digamos, se cierran mucho los discursos en sí mismos, a veces el arte, el peligro que tenía y en ese sentido esta instancia de pandemia me parece superinteresante es convertirse en algo un poco endogámico. Acá me parece que salimos al aire y como que borramos esas barreras y podemos ampliar, digamos, la discusión a muchísima más gente y sin tener los bordes físicos, sin tener la cordillera separándonos, ¿no? Como esa posibilidad me parece maravillosa y es algo que nosotros le damos mucha, mucha importancia desde el proyecto PAC, desde la galería y desde cada una de las cosas que hacemos. ¿Y esto sigue andando a pesar de este confinamiento? Desde el primer día, ¿sabes qué? En Argentina, el jueves, o sea, yo cerré la galería el martes 16 de marzo, el jueves 18 se dio la cuarentena estrictísima en Buenos Aires y el viernes 19 dimos la primera clase online, o sea, que desde el martes al viernes investigamos las plataformas, estudiamos cómo hacer una clase por Zoom, porque ninguna de las personas ni en mi equipo que tengo chicas de 25, 30 años, nadie había trabajado con esas plataformas y aprendimos y empezamos e incorporamos un programa cada mes. El programa de artistas en marzo, el programa de seminarios en abril y el programa de curadores en mayo. Así que ahora estamos a full trabajando online. Ahí el equipo le va a meter en los mensajes quizás como de estos links como que es súper útil que podamos entregar a toda la gente que nos visita y que cerrando esta charla puedan como efectivamente tener todos estos links y estas pequeñas cosas por hacer en estos sábados muy abultados que tenemos ahí como no estamos demasiado ocupados. Ahora, Sammy, pregunta Inés Ortega Marquez una pregunta que obviamente nos interesa y yo lo mencionaba en esta sensación que yo tengo y me encantaría que lo aclararas de, obviamente, como tu muestra invitada a un diálogo total, tu muestra como menciona Inés es una obra abierta de líneas expandida de color. ¿Qué pasa con esta circunstancia para ti como artista? Bueno, tengo la por causa de pandemia en estos momentos. Perdón, se cortó un poco. ¿No le gustó la cámara? Se cortó un poco, Elo. Elo, se cortó un poco, tuve un problema, no... Elo, ¿qué? Yo no me escuché, perdón. No, la pregunta como le, como, Sammy, Inés Ortega pregunta, Sammy, ¿cómo conectas las circunstancias cerradas de esta pandemia con tu obra abierta que es de línea expandida y de color? mira, mira, yo siempre pienso como en términos, o sea, lo más amplio posible, digamos. O sea, yo creo que la situación de estar encerrado, por supuesto, nos hace mirar todo de una forma muy distinta, pero también siento que siempre las cosas tienen que continuar, tienen que, que a pesar de todo, tenemos que tener la fuerza de seguir trabajando lo más libre posible. Me entro mucho en conflicto cuando cosas demasiado contingentes de repente son aprovechadas como marca, como, entonces, por ejemplo, de repente me salió un dibujo que parecía un coronavirus. Entonces, me asusto inmediatamente porque me parece que de repente puede ser como oportunismo, ¿te fijas? Pero la verdad creo en la libertad, creo que cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede suceder, que si aparece la circunstancia, si aparece el drama, bienvenido, pero creo que siempre tiene que venir desde la República, de lo auténtico, de la República de lo verdadero, o sea, subirse a carros de cualquier tipo, si es que eso no te nace realmente, no tiene sentido, si te nace realmente, o sea, nada que hacer, es fantástico, ¿te fijas? A mí esta cuestión de la pandemia, por supuesto, ha sido útil en algunos aspectos y también sintiendo lo dramático de lo que la cosa es, pero por ejemplo, yo sentí que que había, que era un momento de compartir más que nunca, que era un momento de compartir más que nunca, que era un momento de que aprovechando que estamos todos solos en nuestras casas, tenemos que abrir lo más posible, y ¿sabes lo otro que me pasó? Que fue muy interesante, que fue, bueno, nunca he tenido demasiado miedo al ridículo, pero, pero con esto se me quitó mucho más el miedo al ridículo porque, prácticamente, ¿qué importa? Todos vamos a morir, en la frontera, en la frontera, en la frontera, en la frontera. ya da lo mismo, ya da lo mismo, o sea, eso, eso es lo que más... Todos deberíamos, deberíamos permitirnos reírnos de nosotros mismos realmente, ¿no? De todas maneras. otra cosa que aprendí ayer, o anteayer, de una gran fotógrafa que se llama Lisette Model, que también, fantástico, otra experiencia increíble, estaba estudiando una fotógrafa que se llamaba Dayan Arbus, Dayan Arbus vi la exposición en el mal, Bacachi, tú la habrás visto, que es una cosa extraordinaria, quedó totalmente rayado con esa fotógrafa, empiezo a estudiarla, etcétera, y me di cuenta que en un párrafo pequeño, y esto lo conté en el programa, pero hay gente que no la habrá visto, hay un nombre que dice que hay alguien que fue su profesora, su profesora, que se llama Lisette Model, le dice, mira, saca una foto cuando tú sientas un apretón en la guata, cuando realmente te peguen un golpe y saca la foto, bueno, ella saca fotos extraordinarias de todo tipo de personajes, etcétera, pero se da cuenta que hay muchas fotos que son como ridículas, como absurdas, y que la gente puede enojarse con eso, y dice, no, los seres humanos podemos reírnos con nosotros, de nosotros, porque somos personas divertidas finalmente también, entonces podemos reírnos, porque hay gente que tiene terror de que se rían de uno, o de reírse del otro, somos divertidos, somos divertidos, entonces eso también es un punto de explicar, o sea, yo creo que el humor nunca, por ejemplo, yo creo no perderlo, después descubrí otro fotógrafo que se llama Tomás que dice, la señora dice, él está bastante viejo, ha perdido la memoria, pero el humor no, entonces veo que el humor es un punto clave, o sea, la falta de severidad, y después también ha descubierto otros personajes que dicen que la severidad, la importancia personal, no hay gente que sea pesada, también hay gente que puede tener miedo, entonces, no es que sean antipáticos de por sí, sino que de repente tienen miedo y se revisten o nos revestimos de una cosa como más, todo eso son reflexiones que salen a partir del trabajo y que son entretenidas, eso es lo que me ha aportado al mundo de la fotografía, me acuerdo cuando Elodie quiso hacer su galería de fotografía hace años, muchos años atrás, no me acuerdo cuántos años, Elodie, 20? No, 15. Elodie, Elodie, el taller tiene 20 años, bueno, me importa, no sé cuánto años, pero a mí me parecía fotografía, yo era ignorante, yo soy ignorante hasta ahora, entonces, fotografía, fotografía es un mundo impresionante, tanto como la pintura, tanto como todas las artes, entonces, eso es lo entretenido, abrirse a otros mundos y podemos seguir, porque está la música, está la arquitectura, está esto, está lo otro, o sea, el arte tiene que llevarnos a eso, tiene que llevarnos a eso, abrirnos cada vez más, aprender, aprender, hacer mejores, ¿sabes eso? La curiosidad, ¿no? Que es la llave de la filosofía. Claro, claro, eso es, la curiosidad. Tengo una pregunta en relación a esto de la pandemia que estabas conversando vos, Sammy, pero para Grace, que es, yo vi que vos trabajaste una serie que se llamó Ya nada será como antes. Sí, fue el nombre de una exposición. Sí, ¿y cuándo fue eso? Porque me dio como un poco de intriga, ¿no? Como en este contexto. Esa exposición fue el 2016 en el MAVI, justamente. Y fue la muestra que expuse cuando volví de mi residencia en Gasworks. Ok. Sí, sí. ¿Por qué ese título ahora que estamos con el tema de los títulos? Porque me interesaba un título que fuese como sugerente, emocional, profundamente emocional, y como una bisagra temporal, como con un antes y un después. Me interesaba mucho que el título tuviese como varias aristas y que pudiese como ser como medianamente universal de alguna manera, como como esa cosa cuando uno vive una experiencia que es totalmente crítica o profunda, en donde sabes que cambiaste para siempre de alguna manera, como que ya no ya no eres la misma persona. Y eso a mí me parecía súper interesante. A mí me parece muy importante esto porque porque yo creo que realmente los jóvenes son proyectiles inteligentes que de alguna manera no tienen no tienen miedo al cambio de dirección que se adaptan con rapidez y que sienten que el cambio es algo continuo, ¿no? Y en ese sentido tu mirada me parecía muy propicia. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Te lo agradezco. Me encanta me encanta ese título pero te quiero decir que he detectado por ejemplo en la soledad de estar en nuestras casas y todo que cada día hay un psicodrama. Cada día hay un psicodrama por ejemplo que puede ser de cualquier tipo pero es lo que si tú ves el día cuando termina el día ese psicodrama es lo que definió ese día. Como uno ahora tiene mucho tiempo entonces puede decir mira, este día lo que marcó este día fue tal cosa. y entonces en ese sentido nada será como antes puede pasar muy a menú no solamente de repente con un grande acontecimiento pero a mí me han pasado cosas extraordinarias por ejemplo perdón perdón que cuente esto pero es que el otro día hago un programa y hago un comentario indebido y soy insultado al día siguiente tengo que pedir disculpas tengo que pedir disculpas públicas y personales pero el otro ¿me entiendes? y justo el día anterior yo me había sentido agredido por otra cosa entonces empiezan a haber paradojas 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 todo el rato y eso también se traduce al mundo creativo a la cosa creativa que de repente tú tienes una fe en una cosa de repente pasa un evento eso cambia totalmente y eso te digo bueno son cosas importantes yo pienso harto sobre eso en verdad o sea como que yo encuentro o sea no sé el otro día estaba pensando o pienso mucho en esto que en la pintura bueno que yo me dedico más que nada a la pintura igual que tú pero como que es difícil de sostener una emoción como 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 que uno al final como que termina contando como relatos mucho más más fragmentarios a veces en donde en donde hay una cosa que se puede sostener como un sonido que se puede sostener pero después algo puede quebrar eso también y se puede transformar en otra cosa entonces yo siento que cada vez más vivimos como estas como fragmentaciones y subdivisiones en donde los relatos se hacen como cada vez más se acuesta como llevar un gran relato una gran emoción como sostenida a eso voy es como la vida es como la vida misma imagínate todos los proyectos que tenía todo el mundo todas las cosas que de repente llega una pandemia exactamente entonces o sea uno quiere ir a comprar un burro y llega con un piano o sea es la vida es así es así entonces eso se ve reflejado en el trabajo creativo y cuando en el trabajo creativo tú le das permiso a que esas cosas se asienten es fantástico porque te lleva una cosa y te lleva a la otra sobre todo sobre todos los errores sobre todos los errores quizás uno puede como simplemente erradicar la palabra coherencia a veces y uno se sentiría como mucho mejor como uno agarra libertad y la coherencia que la interprete otras personas ¿o no? no es que la coherencia es una reflexión que tengo yo exacto la coherencia llega sola la coherencia no depende de nosotros no es porque yo voy a ser coherente voy a ser coherente no la coherencia no para nada pero no porque tú te lo propongas no crees no sé es que a veces hay como o eso interpreto lo que menciona menciona Grace quizás a veces de obligarse a alguna situación un poco parametrizada y yo creo que sin duda que hace muy bien bueno desde luego conversar con personas en un espacio de confianza por lo tanto uno no se complica tanto con esta palabra que yo decidí como sacarla de mi vocabulario hace unos años pero y uno en realidad estas conversaciones mágicas son bastante más y además como eclécticas son son súper como enriquecedoras así que eso es como bien entretenido yo digo todo eso vamos a ir terminando si no iba a decir de que en el fondo el otro día hablaba con con una amiga sobre 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 algunos temas y sobre la pintura y y hablamos como de lo o sea justamente como la línea de lo que estás diciendo tú hablamos como de lo paradójico que es como la la propia naturaleza la pintura y que al final de alguna manera esa palabra que tú erradicaste tu vocabulario que es coherencia como que al final o sea cuando algo está en la naturaleza misma de un de un lenguaje nada como que hay que hay que aceptarlo así también o sea yo creo que yo creo que para qué llevarle llevarle la contra eso esa paradoja es muy es muy hermosa también como las cosas contradictorias las cosas que son contradictorias en sí misma eso lo encuentro precioso o sea como que eso lo encuentro como uno como el examen antes hablaba el misterio para mí a veces es la paradoja como una de las cosas más interesantes del arte y de lo que estamos hablando de la exposición lo que vos decís Grace es que la coherencia en todo caso no se busca sino que es una consecuencia del respeto a uno mismo de ser como decía Sam auténtico a eso que te viene y a ese registro personal de como vos traducís interpretás y plasmas las cosas que te llegan sí yo quería agradecerte también Sammy por haberme permitido conocer más a fondo a estos queridísimos artistas queridísimes artistes chilenes la propuesta de trabajar también con artistas jóvenes dentro de mi stand de Chaco como son Jaime Alvarado Pablo Rodríguez José Belmayor que además fue compañero tuyo de universidad ¿verdad? sí 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 el José fue compañero mío en la universidad los dos fuimos alumnos de Omar Gatica sí no en serio en serio sí en serio se me había olvidado Omar Gatica somos endogámicos Omar Gatica es compañero mío yo sé sí bueno Omar fue de mis grandes maestros de la universidad wow bueno yo vamos a ya no hay más llevamos como la hora y cuarto que dijimos que que íbamos a intentar como respetar las preguntas ya ya están contestadas yo los quería como agradecer mucho y una tradición autoinventada que me ha gustado es que primero como cierro y después cierran ustedes así que invito a todos este es una motivación para que visitan la 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 plataforma chaconce.com y a través de ella vean la propuesta de las galerías son como 40 expositores y hay bastante obras ahí de más de 120 artistas chilenos y la misma cantidad de artistas internacionales es una manera que la feria exista yo creo personalmente y lo voy diciendo cada vez más que la feria chaconce va a haber sido esta así que eso interesante también como planteársela como y por eso la estamos viviendo todos de manera como tan digamos como intensa y intentando hacer participar a mucha gente las visitas son son numerosas aún no quiero lanzar un número pero queremos justamente motivar a que haya como cada vez más propuestas de galeristas que quieran discutir con artistas y la puerta está abierta a todas las sugerencias nos quedan bastante tiempo para esto y estamos realmente deseosos de recibir buenas ideas así que muchas gracias a los tres y bueno yo partiría por ti si quieres como cerrar o decir algo particular Gachi mira en realidad quería compartir una frase de Bauman que me parece que es muy oportuna para este momento sobre todo a propós de la muestra la memoria la historia y el olvido que tiene que ver con la modernidad líquida y con la crisis de la memoria y dice pensar lo nuevo para inventar otras maneras de decir y hacer que nos permita superar el vértigo del vacío insoportable que sufrimos creo que esto de permitirnos pensar otra vez es una una oportunidad que tenemos que aferrar y que tenemos que potenciar en estos momentos así que muy muy linda oportunidad de charlar con Grace Sammy con vos Elodie y de tener este contacto tan íntimo y tan afectivo como si de verdad estuviéramos siendo capaces de abrazarnos muchas gracias que bueno gracias a ti Gachi te pasaste gracias Grace sí a mí me gustaría darle las gracias a Gachi y a Sammy y a Tielo también por la invitación a conversar sobre la muestra del Sammy me quedé con muchas cosas en el tintero así que para una próxima vez vamos a poder profundizar un poco más en algunos temas que quedaron ahí pendientes pero muchas gracias por la oportunidad encantada bueno existe esta cosa de conversación en Instagram que uno podía también meter en nuestras redes pero conversémoslos Don Maestro Ben Mayor nada pues un agrado muy buena muy buena onda muy muy me encantó lo pasé muy bien y no los puedo invitar a ver la muestra porque la muestra está oye la muestra más larga de la historia nunca va a tener seis meses en un museo ni creo ni creo que la muestra Tutankamón en el Metropolitán duró tanto oye un abrazo a todos muchas gracias a todos los que escucharon tuvieron la paciencia escuchando gracias a todos sí a todos ustedes ahora les comento les comento dos cosas más una es que todas estas charlas están disponibles en Chaconce.com en el canal YouTube y queremos proponerle a todas las personas que están ahí que prenden ahora su cámara para que nos veamos y nos demos como una sepamos como peinándose cada uno Ignacio en su cama y tengamos ahí como un saludo entre todos podemos ver efectivamente quién estaba hola Pati hola Francisco así que hola hay como ver todas las personas que estaban ahí qué lindo hola Carlos qué buena hay uno recone la pantalla y ve a todas las gente que estaban señal qué tal Francisco qué buena onda qué lindo bueno así que gracias a ti gracias un abrazo gigante chau 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 chau